La empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados sanitarios informó que ha adquirido e instalado un generador eléctrico para cubrir emergencias en un sector de la ciudad de Ginotega. Este equipo permite asegurar en casos de emergencia la continuidad del servicio de agua potable a unas 1,500 familias, equivalentes a 8,100 ciudadanos, en sectores de los barrios Villa Valencia, Villa Norte y Carlos Rizo II, ubicados en zonas altas de la ciudad de Ginotega. El monto de la inversión es de 800.000 córdobas, financiados con los impuestos de los nicaragüenses. En este sentido, en Masaya, recientemente, se ha rehabilitado el sistema de agua a las flores, afectado por fallas en el equipo de bombeo. Los trabajos realizados permitieron restablecer nuevamente el servicio de agua potable a unas 1,150 familias, equivalentes a 6,200 ciudadanos de seis comunidades, Las Flores, El Edén, Llano Grande, Camino El Negro, La Bolsa y Gancho de la Mona de la ciudad de Masaya. El monto de la inversión en esta obra ascendió a 300.000 córdobas, financiados con fondos de los impuestos ciudadanos. Por otra parte, las autoridades de Enacal firmaron un contrato para la ejecución del proyecto de construcción de un nuevo centro de atención para la región de Occidente, ubicado en la ciudad de León. El monto de la inversión será de 41 millones de córdobas, financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica y de los impuestos de los nicaragüenses. Una vez finalizado este proyecto, en julio de 2023 se permitirá reducir los tiempos de respuesta a las incidencias en los sistemas de agua potable y saneamiento, así como mejorar la atención a unos 658.300 ciudadanos de los departamentos de Chinandega y León. Marcos Medina, Noticias 12.